Tremenda noticia es la que se ha revelado y es que dan a conocer que Sara Salazar envenenaba a José José con pastillas y él lo sabía. Ha pasado un mes desde que el mundo de la música se vistió de luto con la muerte del cantante José José y desde ese día la polémica y los rumores acerca de la verdadera razón por la que murió el cantante es lo que más sobra. Ahora fue Paulina Mondragón amiga y confidente del príncipe de la canción quien reveló que Sara Salazar viuda del intérprete lo estaba envenenando desde hace tiempo situación de la que José José se enteró. De acuerdo con Mondragón la mamá de Sarita Sosa le dio unas pastillas para adelgazar alegando que si estaba gordo ya no iba a generar dinero pero por lo contrario pero por lo contrario el medicamento se estaba comiendo sus músculos. He aquí la explicación del por qué estaba tan flaco. Según la amiga del cantante él se dispuso a subir de peso pero la desnutrición que padecía era más fuerte tanto que ni siquiera podía caminar. Posteriormente tras unos exámenes a los que se sometió en Miami descubrió que estaba siendo envenenado pero en vez de denunciar a Sara ante las autoridades trató de negociar el divorcio. Pero con lo que no contaba el intérprete de la canción es que gracias a los estudios que se realizó a causa del envenenamiento fue como descubrió que sufría cáncer de páncreas. Pero qué mal enterarnos que su esposa quien era supuestamente quien más la quería lo quiso envenenar. Música 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 Música